niños y niñas estamos en la review de avatar 2 el camino del agua el camino del agua camino del agua en fin que una todas las cosas antes y después de la muerte es la fuerza con imaginación es la fuerza literalmente le da una explicación en la peli como si fuera y la fuerza como lo fundamento científico no místico hombre en star wars también le da una explicación luego más científica la fuerza en el episodio 1 pero hay lo que justifican en el episodio 1 es cómo se usa la fuerza a través de los midi-chlorianos pero la fuerza en sí no es algo científico es algo místico bueno empieza empieza tú yo tengo varias cosas que decir pero empieza tú esta es la segunda parte anda no lo sabíamos calma calma campeón calma es la segunda parte de una saga planeada de cinco películas que si no lo ha hecho ya están destinadas totalmente destinadas a entrar en la historia del cine si no por la calidad de la película en sí que podrían por las por los efectos especiales a qué te refieres por la calidad de la película que por buenas películas podrían entrar en la historia del cine mejor no llegan a tanto son buenas películas pero a qué te refieres por la calidad de la película del argumento de las interpretaciones no está bien las mejores no 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 por eso digo que esta ni la primera por eso digo que seguramente no llegará tanto pero por los efectos especiales sí por los efectos especiales en relación a la época claro vamos a ver la primera 2009 ese nivel de CGI solamente lo tenían king kong el señor de los anillos y no muchas más y esta hora se ha usado esta hora han tenido que crear tecnología nueva tecnología que no existía para la poder crear y proyectar en cines estas imágenes por CGI James Cabello se ha tenido que esperar 13 años casi 14 para estrenar esta película teniendo la teniendo la historia hecha prácticamente teniendo la filmada se ha esperado 13 años para nos ha esperado 13 años para filmarla esperando que existiese la tecnología a poder desarrollar el mismo y su equipo la tecnología necesaria para crear esta película y una cosa que se me ha dado cuenta que ya había leído es que en esta película se se filmó a un número más a un a una velocidad más alta de cuadros por segundo las imágenes por CGI y se nota a fotogramas por segundo la el movimiento es más es más fluido es más fluido sí lo notas casi no sé cómo decirlo más fluido sí sí pero no sólo más fluido más realista tampoco más realista más a veces más rápido sí desde luego las explosiones se ven mucho mejor cuando vamos yo me lo he preguntado durante la película o sea yo de este dato lo desconocía pero sí que me lo he preguntado al ver sobre todo las explosiones las explosiones y los movimientos en sí del agua se notaban como mucho más fluidos y digo hostia esta película ya no sé si es que la estaremos viendo a más FPS o algo sí porque el agua o sea de las cosas más complicadas de hacer por CGI es el agua es el agua el humo y el pelo sobre todo el agua que en los videojuegos suele salir muy mal el pelo también cuesta un montón de hacer y aquí todos los personajes tienen pelo hay agua por todas partes y hay bastante humo también con explosiones y naves y demás esas tres cosas son muy difíciles de hacer por CGI y esta película lo han hecho como muy pocas películas lo consiguen solamente grandes películas de gran presupuesto como Marvel Vengadores y Marvel últimamente se lo hacía mucho a CGI claro pero porque Marvel a ver no es que haya perdido capacidad de hacer CGI ni mucho menos sino que ahora están en vez de hacer producción de calidad están por producción rápida vale vale aquí dentro de la historia han pasado más o menos los mismos años que en la realidad en realidad han pasado 13 14 años en la historia habrán pasado una cosa parecida a ver yo tengo escuchadme yo tengo que decir una cosa a mí esto de que se han esperado para hacer o sea que se han esperado no sé cuántos años para hacer la secuela para la tecnología y no sé qué historias a ver todos sabemos por qué ha sido esto y es porque avatar sin ese nivel supremo de efectos especiales no funciona vale en el sentido de que podría funcionar avatar en la mayoría de sus escenas se basan básicamente en mostrarte lo increíbles que son sus efectos especiales o sea no es que se base tanto en dejarte boquiabierto por lo buena que es la trama o por el trasfondo de sus personajes no es más eso sí se destaca por por eso porque avatar vive literalmente de sus efectos especiales si no los tuviera avatar sería una película más cualquiera literal sería como las películas de los indios del oeste destaca mucho por efectos especiales destaca mucho por la espectacularidad por el asombro visual y es que se basa en eso pero si esta película tuviese cgi de julka seguiría siendo una buena película y unos buenos personajes o mal cgi pero seguiría siendo una buena película si le puede ser cgi de julka la gente ya diría a la mierda y nadie iría a ver la tercera peli no tendría la venta de recaudación pero seguiría siendo una buena película vamos a ver las cosas como son aquí la gente no va a ver esta película porque tenga un buen argumento van a verla por el cgi van a verla todas en 3d por el cgi, por el espectáculo visual no por la gran obra cinematográfica con ese enorme guionazo o con ese enorme desarrollo de personajes no, esto no es como yo que sé, no es algo que se pueda comparar por ejemplo un nivel de guion como lo tiene batman que batman tiene mucho trasfondo mucho desarrollo de personajes una historia muy bien montada ¿sabes? no tiene tan buen cgi bueno, a las últimas es discutible pero entiendes por donde voy ¿verdad? no es el quedarte boquiabierto con esas cosas esto es parecido a lo que comenté con Black Adam no todas las películas necesitan una gran complejidad una gran historia un gran trasfondo unas grandes interpretaciones y unos grandes personajes eso es lo que lleva lejos a una peli hay películas que con algo más sencillo como Black Adam que es una película de superhéroes buena, bien hecha, entretenida pero si ser una gran peliculón con eso es suficiente hay películas que necesitan eso claro, pero porque son espectáculos visuales como las películas de monstruos pasa lo mismo con King Kong vs Godzilla que no la hicieron con el propósito de tener un gran trasfondo los personajes humanos en Kong vs Godzilla son bastante planos pero es que no necesitan más claro, claro, son películas que tú las ves espectaculares cuando las vas a ver al cine pero no son películas muy trascendentales no son películas como por ejemplo la trilogía de Star Wars que a día de hoy los efectos especiales comparados con los de la época de Sony son a mierda pero porque transcienden por su argumento por sus personajes por esas cosas cosas que Avatar no tiene y por eso en mi opinión Avatar si que podría ser a día de hoy una saga muy aclamada pero yo creo que en el futuro nadie se acordará de ella por el simple hecho de que solo vive de los efectos especiales y en el futuro eso ya se habrá superado con lo cual Avatar se quedará muy atrás pero se quedará cosa que nunca pasará con Star Wars porque Star Wars y tanto Star Wars como muchas películas de superhéroes tipo Batman y muchas de ese estilo no viven de sus efectos especiales viven de su argumento y eso es algo que nunca desaparece como tal pero lo que sí porque cada vez se crean películas con peores argumentos sí no desaparece si es superado pero lo que no desaparece nunca será que fue la primera y Avatar fue de las primeras en hacer este tipo de CGI este tipo de 3D ahí no estoy tan de acuerdo en 2009 parecía que el 3D se iba a comer el mundo parecía que todo el cine iba a ser el 3D por eso en 2009 esta película fue un boom absoluto y total sin ser de una franquicia ni sin nada más pero ahí no estoy tan de acuerdo porque antes de Avatar ya habían películas con muy buen CGI la sabía totalmente de hecho te puedo decir que por ejemplo King Kong de 2005 tiene un CGI muy comparable sí 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 y el Señor de los Anillos en 2001, 2002 y 2003 no tanto como Avatar porque es bastantes años antes pero también comparable para su época muy comparable Gollum sobre todo Gollum sí que está a la altura bueno realmente sí que está a la altura de la primera de Avatar porque... Gollum... pero... pero el Señor... vamos a ver hay películas hay sagas que más allá de la historia más allá de la espectacularidad solamente por el trasfondo social y cultural marcan una generación la trilogía original de Star Wars todas en conjunto pero sobre todo las originales son las más recordadas la saga del Señor de los Anillos las películas de Marvel en particular de los Vengadores Harry Potter te lo has dejado también sí 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 eso también pero no tanto no sé no están no trascenden tanto como el Señor de los Anillos creo que tiene más fans sí puede ser pero no... no trascenden tanto y... en este caso Avatar Avatar se estrenó a abril de 2009 ahora nosotros estamos viviendo un momento álgido del cine estamos viviendo lo que yo te digo y el retorno estamos viviendo el núcleo de una saga que marcará una época en el cine eh sin ser las mejores películas del mundo pero la marcará porque son buenas películas son grandes efectos especiales y sobre todo por las recaudaciones marcará puede que marque un antes y un después en el tema de efectos especiales sí y las recaudaciones nunca en el mundo se habían visto estas cifras en recaudación y esta película lleva todas las lleva todas las de conseguir dos mil millones y superar a no big home que es decir la hostia jajaja tengamos también en cuenta que la primera de Avatar se restrenó varias veces no 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 digo el estrenador original el estrenador original se quedó por detrás de Endgame y la tuvieron que volver a restrenar para que la superara eso es trampa y no vale eso es trampa y no vale las cosas como son eso sí no se hace Cameron eso sí no se hace porque si es a nivel de taquilla Vengadores está por delante y sigue yendo por delante si cuentas la inflación si contamos Endgame e Infinity War contra la primera y la segunda de estas ganan a ellos eso seguro pero también si cuentas la inflación gana el viento lo que el viento se llevó y gana una nueva esperanza vamos a ver está claro está claro y Jurassic Park también jajaja pero a ver es lo que yo te digo que estas películas tiburón sobre todo tiburón claro claro ves tú mismo lo estás diciendo son películas que a pesar de tener un CGI mucho más bajo mira tiburón y que eran muy simples tiburón ni siquiera llevaba CGI era un pepote era un pepote era un pepote y además mal hecho porque era una película de bajo presupuesto claro claro era un pepote y solo con eso solo con eso ya llegó mucho más lejos por supuesto haciendo una buena película y esto lo mismo puede destacar puede pasar de la cultura pero por otra cosa algo temporal es algo temporal no creo que sea temporal King Kong mira King Kong de 2005 se sigue recordando no por sus efectos especiales sino por su buen argumento sí pero no es no es por ejemplo King Kong de 2005 no es tan recordada sigue siendo la favorita de los fans eso sí por delante de las nuevas además pero por su argumento por el trasfondo que le dan al King Kong entonces pero cosa que no tiene ningún otro pero eso es lo que pasa que han pasado 14 años desde la primera película ha pasado vamos a ver 13 14 años vamos a ver ha pasado prácticamente ha pasado media generación ¿vale? ha pasado más de media generación desde la primera película en 2009 sí por cierto esto que nos han dicho pero que está puesto entre líneas la primera de Avatar la primera de Avatar es remasterizada la que estáis viendo hoy en día de Avatar es remasterizada no es la original sí es verdad a no ser que en su momento comprasteis la original ¿vale? pero es que ahora cogieron la nueva de Avatar le subieron los efectos especiales y mucha gente esto no lo sabe está viendo la primera de Avatar como diciendo ay mira los efectos especiales que ya tenía esa época no 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 son los de hoy en día ¿vale? que estáis viendo una versión nueva actualizada pero bueno es la misma versión pero con efectos remasterizados no es lo mismo eso que hacerlos desde cero pero bueno es como decir que los efectos que tiene la trilogía de Star Wars hoy en día son los mismos que tenían antes pues no todos sabemos que son remasterizados pero bueno han pasado media generación si es si el Avatar fuese un evento aislado que yo pensaba que podría serlo si fuese un evento aislado que solamente pegó el boom en taquilla en su momento y que nadie no se ha recordado y que a nadie prácticamente a nadie le importa ahora no estaría recaudando lo mismo más que No Way Home vale yo no te digo que no sea algo que dé mucho el boom que no vaya a recaudar mucho en taquilla para nada estoy diciendo que es un espectáculo visual que en su momento gustó mucho y que a día de hoy sigue gustando mucho porque la gente dice hostia esto es una peli que básicamente voy a ir al cine para pasarlo bien en el sentido de que me voy a llevar ese espectáculo a nivel visual a nivel sonoro y demás bueno sobre todo ahora que han metido esto de aumentar los FPS hay obras maestras el cine eso de aumentar los FPS no se los ha inventado Avatar esto ya se hacía mucho antes en otras películas hay obras maestras el cine Dragon Ball por ejemplo también lo hizo hay obras maestras el cine que no necesitan literalmente de nada para serlo vale es lo que estoy diciendo la que te he mencionado de lo que el viento se llevó es una película de una hora y media o dos horas filmada prácticamente dentro de una habitación prácticamente no tiene prácticamente no tiene exteriores prácticamente no tiene sed solamente está es prácticamente la película entera filmada dentro de una habitación con doce con doce pantallas frente no 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 pero digo sin salir de ahí sin salir de ese escenario prácticamente toda la película sin salir de ese escenario de una habitación con cuatro paredes y una mesa y sillas doce personas doce actores doce buenos actores y un buen guion un gran guion y unos grandes diálogos así es como se hace una buena película estás dando tú la razón no 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 digo que con eso con eso es suficiente para ser una obra maestra no necesariamente como he dicho Black Adam Black Adam no es una obra maestra pero no necesita tanto para ser una buena película puede ser puede ser una película puede ser buena puede ser acaba siendo una obra maestra por muchos motivos puede serlo por mucho puede serlo gracias a todo lo que tiene o con muy poco Tiburón es otro ejemplo de lo que he conseguido con muy poco Jurassic Park es un ejemplo de lo que he conseguido con mucho y esto mismo esto es un ejemplo de lo que se consigue con mucho no estoy diciendo que sea una obra maestra no estoy diciendo que sea una de las mejores películas de la historia pero es una buena película que se basa sobre todo en los efectos especiales pero no necesita tanto claro si fuese la mitad eso es algo que no trasciende yo lo que te estoy diciendo es eso que el que tenga buenos efectos especiales sorprende ahora en la época de ahora pero en el futuro cuando eso ya está superado a esta película que le quedará argumento seguirá siendo un buen argumento normalito normalito no normalito bueno normalito bueno normalito muy bueno bueno el de la primera es muy básico la primera es muy básico este está más trabajado en la primera eso es lo de siempre la primera es la más básica la más simple pero no necesariamente es un argumento que digas hostia esto se lleva el Oscar no para nada pero lo que se lleva el Oscar a mejores efectos especiales lo tiene regalado ya a ver eso sí vale pero porque han metido todo el presupuesto ahí básicamente claro ¿sabes? tiene un gran reparto las interpretaciones son muy buenas si el el acción el ¿cómo se dice? el un actor con un traje hostia se me ha ido ahora ¿Captura de movimiento? la captura de movimiento es buenísima es una de las primeras películas que hizo captura de movimiento y abrió el camino a otras películas otras grandes sagas a otras películas y otras obras maestras como la trilogía actual del planeta de los semios justo la que estaba pensando ves 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 esa lo consigo con mucho con grandes efectos especiales captura de movimiento y demás y la primera la antigua del 68 es una obra maestra del cine claro ves ves con con gran maquillaje pero no con con efectos prácticos si no tenía CGI no no porque es que no les hacía falta lo que lo que le hace falta a una película de verdad para trascender son su guion y sus personajes bien montados nada más es que no le hace falta tener los últimos efectos especiales no pero eso es llamativo pero puede trascender pero puede trascender puede trascender porque Avatar se basa la mayoría de su de su argumento se basa en mira que vómitos son estos efectos especiales sí pero arco iris pero puede puede destacar por más que eso claro claro pero a nivel argumental no va a destacar Avatar porque hay muchas películas que ya son así hay muchas películas que superan a esta y esto es lo típico de una guerra me matan al hijo luego me quiero vengar luego hay que ahora me escapo sí pero si juntas hemos visto ya muchas veces si juntas un buen argumento aunque no destaque aunque no sea excepcional si juntas un buen argumento con excepcionales efectos especiales te queda una película excepcional pero no es una leyenda del cine te puede quedar una película excepcional no una leyenda pero no una leyenda que digas que se va a recordar aquí 50 años no he dicho tampoco he dicho eso digo que se va a recordar no se va a recordar digo que se va a recordar por marcar un hito en el cine en el CGI y en la taquilla se puede recordar por eso pues por eso se recordará ya está y por taquilla yo diría más que se recordaría Avengers pero bueno esta también esta fue la primera que pasó de los dos mil millones por eso vamos si no se recuerda por eso ya bueno también contemos las veces que se ha restrenado sin restrenos ah bueno vale 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 estamos hablando mucho de si trascenderá o no vamos a hablar de la película en sí sí que por cierto ya que hemos hablado de simios no te sé la enorme referencia a Tarzan en esta película con el personaje con el taparrabos eh el chico joven con el taparrabos ahí saltando de árbol en el árbol siendo un fiera vamos Tarzan en todas las reglas y esas referencias al final y ese Moby Dick ahí que y ese Moby Dick ahí con la cuerda enganchado y todo no vamos a ver con el arpón no vamos a ver ese es otro película un Moby Dick que por cierto han vuelto a cogerlos sonidos de de animales reales o sea han cogido sonidos de ballenas para hacer a estos animales prácticamente no han vuelto a salir los caballos han salido un poco al principio pero eso es lo que me decepciona que han olvidado un poco los animales de la anterior película no no salen casi todos eh salen casi todos el depredador este gigante no sale el felino los cabezas de martillos estos tampoco salen sí que salen ¿cuándo? al principio cuando están bombardeando fuego y demás ah bueno sí bueno una pequeña cena ya ves tú pero salen es bueno esa película esa trama del bosque de 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 infiltrarse de hacerse parte del clan de la tribu eso ya tuvo su momento ¿vale? o sea ¿sabes lo que...? ¿esos eran los que tú decías que eran imbatibles que iban con lancitas y que podían meter a los de la metrallita? no 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 nunca dije que fuesen imbatibles dije que pueden defender su hogar pueden defender su tierra ya veo y hay muchos ejemplos a lo largo de la historia de pueblos así o de guerras así que han ganado claro los hay totalmente sí sí los hay aprende aprende sí 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 aprende no te sé esa referencia también al duncleosteus con el animal ese sí sí eso no es una referencia eso es una copia vamos a ver y ese duncleosteus y ese pliosaurus y ese pliosaurus chavales y ese oricorinco que... sí verdad vamos a ver ¿tú qué vas a saber eso? eso ya tuvo su momento más lo que pasa es que muchas películas ¿sabes? ¿sabes cuál es una de las claves para hacer una buena segunda parte? lo que se llama a ver lo que hacen muchas segundas partes que puede quedar bien no necesariamente es malo pero lo que hacen muchas segundas partes es lo que se llama creo que se llama así en el lenguaje cinematográfico cerrar la puerta y salir por la ventana que es cerrar una historia y para forzar una segunda parte o porque ya habías terminado con la primera inventarte otra trama a partir de ahí inventarte repetir muchas veces repetida aquí no aquí terminó la primera es una película que empieza y termina pero continúa y continúa y que os dije que os dije en la primera review que no me acuerdo si lo dije en la review o no sí que os humanos volvería eso que volverían eso lo sabíamos todos volverían en la segunda película para vengarse eso lo sabíamos todos lo dice hasta el tío que se lo llevan ¿sabes que esto no ha acabado verdad? eso lo hacían todos es que era tan previsible tío tanto que iba james cameron diciendo por las redes sociales que si vengadores era una mierda en comparación se iba burlando hasta de star wars el tío pero lo digo por los por los efectos especiales efectos especiales mira si es por los efectos especiales si el james cameron no hubiese metido tanto dinero como ha metido que ha tenido que esperarse tantos años por eso se ha esperado para hacerlo bien para hacerlo como él quería la diferencia es que ni star wars ni vengadores han tenido que esperarse ellos solitos por su cuenta han sacado efectos especiales que vamos a ver este nivel de 3d no cfg y sinit ehhh asi asi eh porque infinity warian games se ven si no me puedes quitar lo de los fps vale eso eso si pero si tu te pones a ver las pelis en 4k mismo nivel que esto eh ahí ya le tienes que meter un 4k eso ya no es lo mismo y esto que te crees que se ve en 720 en 3d eh sabes sabes que eso no tiene ganas que leer verdad si me ha venido ahora si pero bueno pero tu estas mucho con lo de la calidad del youtube eh no 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 la calidad no es solo del youtube el youtube cogió la calidad del cine pero bueno vale a ver el coronel vuelve eso es un punto importante porque parecía que iba a ser el villano solamente de la primera película parecía que iba a ser el villano de esa película que era totalmente válido y luego iban a venir otros villanos o otros antagonistas eh vuelve ese mismo personaje y parece que va a ser el antagonista central de toda la saga ajá literalmente lo mata en la primera aquí literalmente coge su cráneo y lo destroza no entiendo con que sentido pero bueno para demostrar y demostrarse a si mismo que que no es el mismo que que rechaza su vida anterior digamos que rechaza su muerte que le da igual vamos que no no le tiene afecto no le tiene aprecio a su cuerpo o a su vida anterior que por cierto es un clon no es un clon es una con es su conciencia transferida a un cuerpo artificial avatar te corrijo no es su conciencia es una copia de su conciencia eso la copia de su conciencia transferida a un cuerpo que transfirieron transferida a un cuerpo avatar no a un clon claro si fuese un clon sería humano no digo que es un clon de su conciencia claro la conciencia está copiada Pero eso no está clonada, claro Pero eso no se puede llamar clonación Eso es un copia de pegas Es lo que dicen en el vídeo Dicen, hemos clonado la consciencia o algo así Y la hemos mandado a la Tierra para hacer como una copia de seguridad Ya está Ya está, no es el mismo Su consciencia original se perdió cuando él se murió Es un clon, para regla De hecho, él mismo lo dice Y dice, yo no soy ese tipo No soy tu padre Dice lo contrario que el armeider, yo no soy tu padre Es que no es él No es él Menos los de la batalla final Claro, porque no es él Esos recuerdos son los que le han inculcado de la copia de seguridad Pero no tiene todos los recuerdos de su vida Menos los de la batalla final Porque le tomaron la memoria antes de hacer la batalla final Por eso, menos esa batalla Pero menos esa batalla Tiene todos los recuerdos de su vida Porque se la copiaron, te lo dicen en el vídeo Pero entonces es el mismo, es su propia consciencia Es su consciencia copiada Pero es su propia consciencia duplicada Duplicada, pero en plan En plan, si ahora a ti te duplican La consciencia en otro cuerpo Y a ti te matan Ese otro no serías tú Tú estás muerto Ese otro sería yo en otro cuerpo No, porque tú estás muerto Sería mi consciencia Yo Sería una copia No sería una transferencia Sería una copia Sería yo en otro cuerpo Igual que este Es él mismo en un cuerpo avatar No, porque tú mismo en un cuerpo avatar Es lo que le pasa al protagonista Pero eso es una transferencia Es una transferencia No es una copia Eso es una transferencia Es lo que yo te estoy diciendo ¿Ves la diferencia Lo que yo te estoy diciendo? Que no es lo mismo Es su propia consciencia Al protagonista Al protagonista Sí que se la transfieren Pero a la consciencia No se puede clonar Se puede copiar No clonarse ¿Ves lo que he dicho? No, has dicho que es un clon La copia es básicamente Una clonación A ver, a ver Las cosas como son Bueno, a ver Vale, nadie Jake Ah, que por cierto Que por cierto Ahora tienen como Un árbol sagrado En cada tribu Nadie dijo que se fue el único Hay como Diferentes formas de trascender Después de la muerte Por lo que hay O sea, depende De donde te mueras No, todo gira en torno a Todo gira en torno a Que te coja Eigua O sea, el árbol sagrado Vale, entonces Jake Sully este Está claro que vas a ser Protagonista central De toda la saga Pero aquí parece Que le han dado Que le han dado Más protagonismo Más importancia A sus hijos A todos Menos a la más pequeña Que no es la que Es la que menos tiene que aportar Que por cierto Jake Sully Que es cruzamiento Tiene más pelo ahora Que en la primera Sí Se ha hecho un injerto capilar Vale Entonces Puede ser que con la tercera O la cuarta O incluso la quinta Quieran hacer un cambio De generación O un cambio de protagonista Porque Porque la hija Está claro Parece que va a ser Una nueva Elegida Una nueva Turuk Hato Esta va a ser Turuk Hato Que por cierto El monstruo El dragón Ese El volador Bueno el dragón volador A ver Aquí que vuelan El 50 Que ahora también Hay algo que no me cuadra Sobre eso Que también quiero comentar Pero El dragón este Rojo Dinosaurio rojo Lo que sea Eso que parece sacado De como entrenas De un dragón Eso no es un dinosaurio Ya lo sé No ha salido No ha salido ¿Dónde está? Lo liberaron Lo liberaron Se convirtió en el Turuk Hato Lo liberaron Porque Turuk Hato Ya no era necesario Por eso lo liberaron Y aquí deja de serlo Ay Es que ni en la batalla Final va por él Ya no Ya no tiene Ya no es Esa especie de elegido Ya no tiene El poder de invocarlo Yo creo que volverá a salir En alguna película más Volverá a salir Vamos Me ha faltado Me ha faltado Pero de momento De momento No sale Ni va a volver a salir No puede Vale Que sobre los animales Voladores estos Algo que no me cuadra Los tipos estos Van allí A la zona Donde están los bichos estos A intentar Pues así decirlo Adiestrar A uno de ellos Para Pues eso Para Sí Como hicieron la otra vez Vale Pero es que la otra vez Básicamente eran los nativos Los que les tenían que explicar A Al protagonista ¿No? El Cómo hacerlo Pero es que estos llegan ahí Ha sido el niño Le ha dicho Tienes que tener esto Pero ¿Y cómo carajos el niño? ¿No sabe? Porque es tu Tuvo mucho tiempo Con los navi ¿Y le enseñaron a eso Siendo que él no puede hacerlo? Sí Estaba con ellos Era prácticamente de su familia Era amigo de los hijos Y claro ¿Por qué no? No sé Que por cierto El protagonista Está más tocho ¿No? Parece más tocho Está más grandote En plan De que Tiene más brazacos En la primera Estaba más de agaducho ¿No? Está mamadísimo Ha hecho el entrenamiento De Saitama Luego Naitiri está Aquí ha tenido Menos protagonismos Desde luego La anterior La coprotagonista Aquí Tiene sus escenas Tiene sus escenas Importantes Tiene su protagonismo Pero aquí es madre Y guerrera En segundo plano No es nada más No tiene más Trasfondo No tiene más Es el argumento Que tiene más historia Se menciona por ahí Se menciona por ahí Que no acepta Al niño humano Que casi lo mata Sí Se menciona por ahí Que no lo acepta Y no lo aceptará nunca Que no quiere dejar Su hogar Se le rompe el arco Que le dio su padre Pero no se le ha dado Mucho protagonismo Eso Eso de que se le rompe El arco Que le dio su padre Ha sido muy Como en Star Wars 8 Se le rompe la espada De Luke Skywalker Que luego la reconstruyen Y veis que En la próxima Habrán reconstruido el arco Bueno, creo que lo ha perdido Lo ha soltado en el agua No sé Yo ahora no tengo muy claro Vale El niño humano Salva al coronel El niño humano Ah, sí, claro Vale, creo que lo entiendo No entiendo el propósito de eso Entiendo que lo salva Porque antes la Para devolverle el favor O algo así Sí, para devolver el favor Pero Es que no entiendo Por qué el otro Para eso ha dejado el hogarse Vamos a ver Sí, sí Pero es que no entiendo Por qué el otro Ha salvado al niño Al joven En el principio Sí, porque dice Me da igual Tal Será que no lo da tan igual Pero bueno Tenga una especie De sentimientos encontrados O algo así La única explicación Tiene que ser esa ¿Tú crees que este tipo El villano Volverá a morir otra vez? Sí No sé A ver, a ver Tengamos un comentario Va a morir más veces Es que si Si vuelve a morir Técnicamente siguen Teniendo la copia De su conciencia Pues bien Vuelve a hacerlo Destruirá la copia De la conciencia Como si está en la tierra Pues irán a la tierra Que por cierto Dicen que la tierra Se está muriendo Y no te da ningún trasfondo Se está muriendo En la tierra Venimos para acá Yo creo que en alguna De estas películas Irán a la tierra Hombre Ya están tardando Ya están tardando Son cinco películas Vamos a la segunda Sí, sí Pero es que me hayan metido Así en plan Pues la tierra se está muriendo ¿Y en qué se va a basar Toda nuestra peli? En que los humanos vuelven Y nos pegamos de tiros Literalmente Lo mismo que la primera O sea, nos han currado Prácticamente nada A partir de la tercera Eso ya sería repetitivo Por eso yo creo que ya Empezarán a plantearlo De ir a la tierra Los navi en principio No tienen naves Tendrán que robar naves Tendrán que robar naves Tendrán que Claro, pero esto es lo mismo Que te dije cuando vimos Doom Que una peli No se puede basar En lo que haga la siguiente Sino que se basa Vengadores Vengadores Porque Vengadores Es parte 1 y parte 2 Esto parecido Esto es una parte Esto es un capítulo de 5 No, esto es una saga De 5 películas Es un capítulo de 5 Vengadores Vengadores La última peli Es una partida en 2 A ver, eso es como decir Que... Pero vamos a ver Son dos películas diferentes Bueno, vale Y en todo caso Cada una tiene su propio argumento Muy bien hecho En esta Tú me estás justificando Lo de una en Ya veremos que pasa en la siguiente Que es lo mismo Que me dijiste con Doom No, no, no No estoy justificando eso Digo que Hacerlo raro Digo que hacerlo La tierra se muere Pero te dicen ni por qué Digo que hacerlo otra vez Sería repetitivo Y digo que no sabemos No conocemos toda la historia Como para juzgarlo todo Y criticarlo todo A ver Entonces Yo creo que acaban yendo a la tierra He estado viendo Algo de información De la tercera parte Están hablando De que saldrán Navis de fuego Volcánicos Esto ya va a parecer Gormiti Sí, sí Yo iba a decir Esto se va a convertir En Gormiti Están los del bosque Los del agua Los del fuego Los del aire Y luego encima James Cameron dirá James Cameron estuvo a punto De demandar a esa serie ¿A Gormiti? No, no Avatar La leyenda de Aang ¿La lo conoces? No Avatar The Last Time Rinder Ah, sí, sí, sí Vale ¿Por el nombre? Sí, estuvo a punto de demandar Por el nombre Y eso que la serie es anterior Pero como no tenía los derechos Bueno, historias esas Al final Va a ser La película de Avatar Copiada esa serie Porque hay un clan Hay un clan de fuego Hay un clan de agua Hay un clan Vamos a ver Sí, sí, sí No, no Si tengamos en cuenta Que los Corbittis Son personas normales Que se transforman En los Corbittis ¿Qué aquí? Eh, Cameron Eso ya Cameron que al final Vamos a ver Se te ve la cola Y nunca mejor dicho Sí, literal Como esta gente de aquí Con los terremotos de peces Sí, sí Que son literalmente ¿Otra especie? Sí, ¿no? Sí, pero no creo que esto vaya por especies Son de otro planeta No creo que tengan A ver, técnicamente son especies Las cosas como son Sí, pero no se puede aplicar Una taxonomía Una posee ficticio Si otra posee otro planeta No se puede aplicar Los mismos criterios taxonómicos Que los seres vivos de la Tierra Pues sí se puede Pero tendría que Habría que metarse Una nueva sistema De clasificación No necesariamente Si tengamos en cuenta Que están los animales Basados directamente En los animales de la Tierra Por eso Eso no me termina de convencer Porque para ser otro mundo Totalmente ficticio Hablando de la De la genialidad La La creatividad De James Cameron En todo esto Yo creo que debería Derrochar un poquito más De creatividad Culturalmente La cultura de los Na'vi Cada pueblo que visitan Eso Está perfecto Tiene sus adornos Tiene sus costumbres Sus detalles culturales Eso está muy bien Muy bien En el sentido de que A ver Se lo han copiado De muchas tribus De hecho Kike me lo estaba diciendo De Maury Sí Pero Se lo han copiado Y también De lo clásico De aquí y de allá Pero Eso en conjunto Está muy bien hecho Muy elaborado Pero James Cameron Debería aplicar Un poquito más De su creatividad En la fauna Porque literalmente Lo que hace Es coger animales reales Cambiarlos un poquito Algunos actuales Y otros extinguidos Pero eso se hace Prácticamente Toda la semana Por eso Yo coger animales actuales Literalmente Los cambia dos cositas Le pone dos ojos Le pone tres aletas Y ya está Ya tengo un vista terrestre Debería Elaborar un poquito más Porque es que son Literalmente animales actuales En otro planeta Claro Pero ¿Qué pretendes? Hacer algo tipo alien Eso sí Que es creatividad Eso sí No necesariamente eso Pero bueno Oye Mételo en la cabeza Que para eso Estás haciendo Una película De dos mil millones Claro Pero es que A ver Si nos teníamos A la lógica De que la vida En otros planetas Podría ser muy Muy distinta Sería prácticamente Algo Casi imposible De imaginar De cómo Podría ser Por eso Creatividad La creatividad Consiste en eso Tantos efectos especiales ¿Para qué? Para copiar animales De la tierra Invéntate un poquito más Ahora que Mira En la tercera Y demás Ahora que van a ir A zonas volcánicas Navis volcánicos Y demás Invéntate algo Invéntate algo No copiar animales actuales Y ponernos un volcán Invéntate algo más Más complejo Más creativo ¿Ves? ¿Ves? Hasta Star Wars Tiene más creatividad En ese aspecto De que crea Distintas especies Muy distintas A la Tierra Por eso Bueno También Mira los hats No se parecen en nada A la Es una babosa Es una babosa total Pero bueno Es todo mucho más creativo No me jodas No es coger Al típico animal Y cambiarle Star Wars también hace eso Pero bueno Conta las veces Te podría decir El Dragon Cry ¿Ey ese Macraukenia En Tatooine? Sí claro Te puedo decir Las especies de Tatooine Como el Dragon Cry Y poco más Pero por lo demás Que por cierto Eh Me he acordado Eh Del episodio Del episodio 1 La escena de cuando Están en el submarino Cuando el Bicho este aparece Y se lo corre Cuando dice Siempre hay un pez Más grande Por supuesto Por supuesto El tío este Se vive una nueva esperanza O sea Una nueva esperanza No La venganza fantasma Antes de hacer esta peli Porque es literalmente Eh Lo coge Es que exactamente igual Exactamente Le aparece igual Totalmente Hijo de puta Justo cuando Lo está persiguiendo Le aparece del mismo lado Lo agarra del mismo sitio Y demás Madre mía Que algo que me cuadra Un bicho que es prácticamente Una ballena Un bicho que es prácticamente Una ballena Atacando a algo Que es prácticamente Un duncle esteus Sí Para salvar al tío este El chaval este Pero con las mandíbulas Yo creo que le pega un golpe Y ya está No le muerde Con los cuernos que tiene Le lo estampa contra las rocas Y ya está No me queda muy clara Esa escena Pero Cuando se separa No tiene ningún mordisco Solamente cae Sí, pero Bueno Vale, sí Te lo paso Pásamelo A ver Vale Los chavales Estos de la tribu del agua Está Están los dos cabrones Estos que se meten con ellos Luego al final Parece que van recuperando Parece que van Establando un poquito de amistad Al final Esos no vuelven a salir casi Esos no vuelven a tener historia La que les ayuda Mucho La que les ayuda Parecía que iba a tener Un poco más el protagonismo De esta película Lo dejarán para el siguiente Imagino Ya que has mencionado esto Todos los efectos especiales Y todo lo que tú quieras Pero en muchas escenas Se notaban un poco pepotes En plan Los movimientos Eso sí Se les notaban un poco pepotes Eso sí Pero yo creo que es porque Yo creo que es porque No estamos acostumbrados A ver A ver esas texturas Es que se notaba Muy videojuego Eso sí Hay momentos que sí Sí, verdad Se notaba muy videojuego Muchas veces con explosiones O cuando salen volando Eso sí Con los movimientos Y demás Se notaba muy videojuego Sí, sí, sí Eso sí Es que al final ¿Ves? Esto a Vengadores No le pasa A Vengadores Le pasa cosas peores Como Hulk No, no, no Pero eso son películas Y series de presupuesto bajo Yo te estoy diciendo A los Vengadores De verdad No es tu último Pero bueno ¿Qué más comenta? La película prácticamente entera Es en CGI Es pantalla verde No hay escenarios reales No hay locaciones Hay sets dentro del laboratorio Y demás Pero nada más Es algo que también Quita mucha belleza a la saga ¿Por qué? Es que si van a crear un mundo extraterrestre Un mundo ficticio Debería empezar desde cero No, no tiene por qué Es mejor No tiene por qué No puedes hacer No puedes representar Hay planetas que son Muy parecidos a la Tierra Sí, eso sí Pero bueno Son planetas Pero son básicamente desiertos Por ejemplo Mira Tatooine Por eso Pero es que un desierto Es un desierto Igual que Dune Eso no tiene mucha más historia Pero si vas a hacer Un planeta con selvas Con arrecifes Con tal No puedes filmar Un arrecife real Porque es demasiado terrenal No puedes filmar Una selva real Porque es demasiado real Es demasiado real Demasiado terrenal Demasiado de tu planeta A ver Aquí es que básicamente Lo que han hecho ha sido Es que si me dices Que aquí han filmado Una selva de verdad Y lo que han hecho ha sido Meterce aquí Para hacer los árboles Más grandes Y los animales Con cuatro ojos En vez de dos Pues me lo creo Me lo creo ¿Sabes? Pero bueno ¿Por qué tengo que decir? Porque es tan realista Que no sabes realmente Si no supieses Que estos son locaciones Podrías pensar Que todo esto se ha filmado En una playa En un arrecife O en una piscina Pero en el agua Todas esas escenas Es todo CGI Es prácticamente animación Sí, bueno A ver Cuando es un lugar real Se nota Sí, por eso Podrías pensar Y esto a veces Flojea un poquillo Pero no siempre está tan fácil No siempre son tan fáciles Cuando es pelo Cuando es plumas Cuando es algo Los animatrónicos no suelen quedar tan fluidos el movimiento No suelen quedar tan menos oimiel Para eso hay animatrónicos Que se retocan luego un poco de GDI Claro Ah, sí Tienen a Ripley ahí en el contenedor Sí, sí, sí Que supuestamente ha tenido una hija Y no sé cómo Ya dice que eres mi padre Y eso se corta ahí Debe ser alguien importante O algo importante Yo creo Yo estaba pensando Que iban a transferir La copia de seguridad A su cuerpo avatar Porque algo tendrán planeado Porque si no No entiendo qué sentido tiene Que la tengan ahí Y no le hayan dado un entierro Como han hecho con los demás Porque tiene Ah, ya sé Ya sé con ese problema Tienen su cuerpo avatar Pero ella Su cuerpo real Su cuerpo humano Está muerta Y no tenía su conciencia Porque no la ha podido transferir a tiempo Entonces yo no entiendo Que de momento A no ser que luego Pues luego pueden cambiarlo Luego pueden sacar más cosas Pero de momento Tienen su cuerpo avatar Ahí inerte En un tanque Como recuerdo Como homenaje Digamos Pero no es ella realmente Ni la pueden revivir de momento No, yo creo que El cuerpo avatar como tal Tiene vida Pero no tiene conciencia Que es como básicamente Como es básicamente Antes de transferir la conciencia ahí Y lo que están esperando Puede ser que sea Recibir esa especie De copia de seguridad O A que No sé Están esperando algo Puede ser que Yo sé que lo están observando Yo creo que van a ir A la tierra Para conseguir la copia De Ripley Y para destruir la del coronel Eso podemos estar hablando Ya de la cuarta O la quinta película Pero bueno La pregunta ¿Cómo van a ir a la tierra? Te lo he dicho Robando naves Asaltando Algo se inventarán Robando naves Si queda alguna ya Porque Hay bastantes humanos Con ellos Que pueden pilotar Si bueno Si van a la tierra Esto será en plan Como ¿En qué película eran Que iban los aliens A la tierra Y la liban parda? Creo que eran Alien 3 O Bueno Alien vs Predator Creo que era Alien vs Predator También En la En la 3 van a la tierra Ahora mismo caigo Ahora mismo caigo Lo que sí que van a la tierra Es Bueno Predator Pero en la segunda va la ciudad Porque lo que estábamos diciendo Avatar Avatar ¿Qué más podemos comentar? ¿Algún personaje más destacable? El amigo científico Sale una escena Ya está La chica esta Que es así morena Que sale en la primera peli Que muere Pilotando En la explosión Decían que iba a salir Otra vez la tricia Y demás ¿Ves cómo no ha salido? Ya 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 Yo estaba pensando A ver Lo veis poco en su consciencia Porque también la tendrán copiada Digo yo Si Pero bueno Como lo habrán dicho Que es una traidora Ya la habrán descartado Que por cierto Ahora están buscando El elixir de la inmortalidad Básicamente Con lo de las ballenas estas Y ese plagio De lo que se ha hecho históricamente Con los cachalotes Y de Moby Dick ¿Qué? Lo del aceite de... Sí ¿Qué? Sí, lo del aceite de ballena Lo que llamaban el aceite de ballena A ver, explícame Que yo de eso Sí, en el siglo XVIII o XIX Hay parte del XX Y confío Sé que no Pero espero que no se siga haciendo Cazar cachalotes Para obtener el aceite del encéfalo Del encéfalo O no Del melón De la zona de colocalización Para dar aceite para lámparas Y demás ¿Para lámparas? Sí, en el siglo XIX ¿Cómo que lámparas? Lámparas Una lámpara de aceite ¿No sabes lo que es una lámpara de aceite? No Con aceite para que quema Ah, vale Hostia Dices eso, sí Aquí han hecho lo mismo Pero con inmortalidad Y ese Capitán Ahab ahí ¿Qué? ¿Así qué? Capitán Ahab ¿No conoces nada de Moby Dick? No ¿Sabes que hay un Capitán Que persigue un cachalote blanco, no? Hasta ahí llegamos Sí Vale, el Capitán se llama Capitán Ahab Tiene una pata de palo Hecha con un hueso de cachalote La llaman ballena Con un hueso de cachalote Y persigue a Moby Dick Que es el cachalote blanco Que le arrancó la pierna Y esto es básicamente lo mismo Pero en el otro planeta Y eso Y buscan lo mismo Buscan una sustancia fluida Así tipo un aceite En la cabeza De una especie Grande, oceánica Y con ecolocalización Por eso Oye Cameron Echale más imaginación a eso Por favor Vale, lo has hecho muy bien en casi todo Pero a ver, la fauna Hay que echarle más imaginación Vale, es que Las peyes de James Cameron Han sido precisamente Con mucha imaginación Ya no solo se atribuía Avatar Se atribuía Más pelis Hizo Hizo la segunda de Alien Hizo Aliens El regreso Y por eso me llego al nivel de la primera No, pero la segunda es muy buena Y tuvo una imaginación De completar Porque la primera Plantea el xenomorfo Perfecto Vamos, una obra maestra del cine Vamos Pero la segunda Ves, ves, ves La primera peli Hace ya tanto tiempo Que te mete a un alien Que realmente es Muy distinto A los seres vivos De nuestro planeta Y la segunda ¿Qué hace? La segunda cierra el ciclo de vida Del xenomorfo Porque ya no solamente El nacimiento Como parásito Y luego La fase de adulto Digamos Sale La reina Alien Salen los huevos Sale El Sale, digamos El grupo Vamos a llamarlo La colmera Esos tipos Insectos O tipos de abejas Por eso La primera Plantea el xenomorfo Perfecto Y la segunda Cierra el ciclo Cameron tuvo La imaginación De hacer El concepto de reina De reina alien Tuvo la imaginación De hacer el concepto De reina alien Basado ya en otro ¿Pero el concepto suyo O ya estaba escrito de antes? No lo tengo tan claro Pero bueno Yo tampoco Yo jurería que casi Que estaba escrito de antes Puede ser Pero bueno El caso es que la dirigió No, no, no Es verdad Estamos dando un mérito A Cameron Que no tiene Él dirigió la segunda Pero lo del ciclo De vidas No, no, no Es una idea De Ridley Scott Que dirigió la primera Y tenía ya salida Para la segunda Pero no la dirigió Pero bueno Pero tuvo la mano De director Para dirigirla Y para añadir Sus aportes Entonces yo creo Que debería echarle Más imaginación aquí Le echa imaginación Le echa creatividad A las culturas A las razas Vamos a decir Tanto físicamente Como en sus adornos Razas A ver El término raza es Sí, especies Navis Lo que quieras Más aceptable especies Sí Vale, entonces Culturas Poblados Vamos a decir Ya vamos a decir Arquitectura Y con los puentes colgantes Que por cierto Los navis Que tienen cinco dedos Técnicamente Que sería una subespecie O algo así Mestizos Híbridos Híbridos no Porque son de la misma especie A ver Es que realmente Jake No se puede hablar De un cruce genético Ya, pero Jake Es un humano En un cuerpo de avatar Es un humano En un cuerpo de nadie Genéticamente ya es Genéticamente es humano No Genéticamente es él Ya un Es navi Sí, claro Pero su cuerpo era artificial Pero no estaba hecho en sí Bueno, puede que tuviera un poco de aden y de humano En plan para dar la forma Por eso Pero hibridación No porque sí que se pueden reproducir Entre ellos ¿Quién dice que los hijos sean fértiles? Lo descubriremos cuando Bueno, sí, sí Él mismo Él mismo ¿Cuándo dices eso? Él mismo Pero él no es hijo Él no es hijo de un avatar Él no es hijo de un navi Digo, porque si él mismo Es como una especie de híbrido Se que puede tener hijos Y los ha tenido Él no es un híbrido Él es un cuerpo artificial Navi Con parte de ADN humano Y se haya mezclado con una navi 100% Y ha tenido descendencia Sabemos que van a tener hijos Los hijos van a tener hijos Por eso Y lo descubriremos cuando la nena esa del agua Vale, vale Cuando salga amiguita del tío este que lleva un agarra ¿Has visto la leyenda de ADN y demás? ¿Has visto algún episodio? ¿Sabes la serie? No, no, no Vale, esa es Katara Esa es Katara total Vale, vamos a ver Vale ¿Aquí vamos? 45 Sí, vamos terminando Vamos terminando Pues sí, técnicamente serían como una subespecie con 5 dedos O sea Sí Sin más Ahora los martirizarán siempre por eso Y ahora los pu... Así es, a ver Y plas Mira lo que hago, mira Y otro y mira Esta gente no da puñetazos o qué Madre mía Tienen atletitas Vale, saldrán en la tercera peli Unos que serán así en plan rojos con rayas negras y serán los del fuego Sí, sí, sí Va a ser así por lo que saldrán hablando, ¿eh? No me jodas Sí, sí, sí Luego en la quinta peli saldrán los de la luz Que serán los más poderosos de todos Sí, saldrá uno que se llame Lúminos, sí Sí, sí Luego Oscurio, ¿vale? Pero, ey, estos de fuego, estos del volcán Que van a ser, por lo que están hablando, van a ser los malos Van a ser los antagonistas Bueno, me fastidies Cameron, oye Ya está bien de copiar ¿Qué serie veías tú de pequeña, oye cabrón? Sí, sí, sí Ya está bien de copiar a Joshi Preciosi No, esa serie era de... Panini ¿Eh? Panini, no No, no, esa sea... Promotores Cartoon Network Sí, sí Sí, sí Sí Que por cierto, está en Netflix, ¿eh? ¿Está en Netflix? ¿Está en Netflix? ¿Comite está en Netflix? Sí, sí, sí Está en Netflix Te di cuenta el otro día ¿Es imposible? Yo que estaba queriendo volver a verme esa serie Porque era realmente buena ¿Ves? Esa sí me hicieron un live action de esa Con buenos efectos espectrales Sí, sí Estaría muy bien, ¿verdad? Joder No sé cómo nadie nos ha ocurrido aún Pero bueno A ver De esta peli yo creo que hay nada más que comentar Va a ser un 8 de... Sí, 4 estrellas 4 estrellas Comparable a la primera A ver, yo tengo que decir que en la review de la anterior Me excedí un poquito diciendo que era una peli de 5 estrellas la primera Pensándolo bien Ahora recula Pensándolo bien no es de 5 estrellas, la verdad Porque de 5 estrellas, pues Pondía otras pelis que a pesar de no tener unos efectos especiales tan Altos Pues argumentalmente y demás están mucho mejor ¿No? Y que marcan mucho más Lo que es... Por así decirlo Marcan mucho más en la historia del cine ¿Vale? Entonces a la anterior le pondría 4 estrellas 4 y media como mucho A esta le voy a poner Un 8 y medio Y unas 4 y media también Mejor que la anterior, sin duda Me ha parecido un poco más original Aunque es más... Bueno, muy previsible también Porque ya dije que esto iba a volver... O sea, iba a volver a ser el tema de que vuelven los humanos Se dan de hostias otra vez Y básicamente el argumento ha sido gran parte Copiar lo mismo de la primera otra vez O sea, tanto los enfrentamientos contra los humanos Hay de una pelea que dura media hora por lo menos ¿Una media hora? No sé cuánto dura, eh Pero en la primera lo mismo El enfrentamiento contra los humanos duraba una eternidad Aquí han vuelto a hacer lo mismo Pero es una buena escena En la primera el enfrentamiento era más aéreo Este es más acuático Solo te han cambiado eso Luego también El tema de la aceptación de una tribu En la primera era que los humanos Se intentaban acoplar a la tribu del bosque Y esta es que los de la tribu del bosque se intentan acoplar a los del agua Y la tercera será que se intentaba acoplar al fuego Y luego el fuego dice No, no somos los malos Claro, claro Que mirarán a Magmion para que los mate a todos Pues ves, ves Hasta esos dibujos animados tenían más originalidad, oye Sí, sí Joder No, no, ya Aún ¿Te acuerdas de los señores de la naturaleza? Sí, claro Los antiguos estos Que eran así como más bestias grandes Sí, sí, sí Estaban el dragón Sí Y uno que era como un rinconcelónte Creo que era el de la roca Era un rinconcelónte Una especie como de tricelatos Sí, era el de la roca Luego de troncalion Bueno, sí, sí Y el grifo Eran más originales Sí, ves Ah, sí, lo que iba a decir Asmi, hasta como entrenado a tu dragón Tiene más originalidad para crear seres que avatar Avatar lo que hace es coger animales actuales, sostinguidos Y transformarse un poquito Y como entrenado a tu dragón Tuvo la originalidad, la imaginación De crear cosas como el besti-bestia Claro, hombre Sí, están muy cogidos un poco de Sí, tiene colmillos tipo elefante Tiene características de unos o de otros Pero no es que digas Joder, es un elefante con alas O es un elefante extraterrestre Claro, claro Es mucho más elaborado que eso Claro Tiene una... Eso de originalidad Sí, bueno Al fin y al cabo Como entrenado a tu dragón También es un poco de coger dragones Ir modificándolos un poco Sí, pero les añade cosas Que no son de dragones de la mitología Hombre, claro Claro, por eso Coge la base Y le añade imaginación Avatar no Avatar, coge imágenes reales Pone cuatro ojos Y ya está Cuatro ojos No sé cuántas aletas Sí, sí Unas cuantas rayitas por allí Claro Que los caballos hagan sonido de doce raptores Y bueno, eso es suficiente Que los caballos hagan sonido de tiranosaurus también Te guardes o no? Sí, sí, claro, claro Hostia Sí, sí, sí Si hemos salido con el coronel ya No va a traicionar a dos navi Hombre, pero ¿Cómo reaccionarán los otros Cuando se enteren de que está vivo Gracias a él? Pues de la misma forma Que reaccionar De la misma forma Esto será como Kylo Ren En el episodio 7 ahí Ya lo sé ya ¡TRAIDOR! De la misma forma Que reacciona a él Cuando sepa que Naitari casi lo mata Bueno, de hecho No es que te vaya a reaccionar Que ya lo sabe Pero bueno En fin Bueno, venga Pues a ver Lo he dicho yo Esta peli le voy a dar Casi que vamos a coincidir en la nota Le voy a dar también un 8 Sí, sí O 8 por ahí Claro que sí Y más 4 estrellas 4 estrellas y media Es que 5 no 5 no A ver, si es por efectos especiales Desde luego Eso sí Si es por efectos especiales Llega a 6 estrellas perfectamente Pero Ay Por lo demás Peli de 4 estrellas Claro Se hace larga Hay que decirlo Se hace larga Porque es larga No Pero no es pesada No se hace pesada No, pesa A ver Se hace larga Pero no pesada No se hace pesada En el tipo Ternals No, no, no Eso sí que es una Ternal Eso sí que es una Ternal Eso sí La película dice Es una cosa más insufrible No se hace tan larga Como se hacía Doom Que Doom era un poco insufrible también Es muy densa Muy lenta Pero tampoco insufrible Es buena De hecho, mira Me acaba de venir a la cabeza Monster Hunter Que Monster Hunter También era un poco más Original en ese aspecto En el tema del Diablo Pero eso lo coge directamente De los videojuegos Eso no es mérito de la película Bueno, claro Pero es que Monster Hunter Es una saga de videojuegos Ya está Pero en fin No sé ¿Algo más por decir? No, yo creo que ya está Pues a ver si En un par de días Con suerte Sí, sí Que viene, que viene Que viene La primera película De 2023 Porque está Se estrenando en 2022 Exactamente Exactamente Como el año pasado Fue básicamente Kingsman Y ahora va a ser Avatar Y ahora Bueno, y ahora va a ser La primera película Bueno, la primera película Que vimos el año pasado 2022 Scream Scream, por eso Empezamos el año con terror Sí, sí Otra vez Otra vez Ahora Megan Y luego Scream Sí, sí, sí ¿No es verdad? Bueno, claro Que por cierto Yo creo que se verán Un poco las caras En taguía, ¿no? En plan Si ahora se estrena Megan En Scream Que es en marzo Cuando se esté terminando Ya de estrenar Las compararemos Sí Hombre, a ver Es que las cosas Como son Yo iba con muchas más ganas Para Megan Que para esta peli Ah, sí Bueno Es que me gustan más las de terror Sí Bueno, es que tanto Efecto especial Las de terror ¿Te ha gustado Megan? Sí, sí A ver Es que si están bien montadas Y eso que yo te enseñé el trailer ¿No sabías que hay una asistencia? Sí, que Megan La vi en el cine ¿Cómo sabías que el cine? El trailer lo vi en el cine Lo vimos en el cine Una vez Cuando Creo que fue Cuando fuimos a ver Bueno, no me acuerdo Ojos de fuego Ojos de fuego No Sería después Una de las últimas Black phone, ¿verdad? Era Black phone No me acuerdo Pero vimos el trailer En el cine Una vez Hace ya tiempo Pues en fin Lo dejamos por aquí Coincidimos en las cuatro estrellas Sí, por primera vez El cuatro tiempo No lo sé Porque en la anterior No coincidíamos En la anterior Me acuerdo que fuimos Por el camino ahí Diciendo No No Que por cierto La review que hicimos De Parque Jurásico Y Jurásico World ¿Has tenido más visitas? Sí Que la review de matar Lo has visto Lo has visto, ¿verdad? Espero que en todas las visitas No sean tuyas, cabrón Pues nada, gente Lo dejamos por aquí Hasta la próxima Vale, ahora corto yo Venga No 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 No